Este piano maravilloso para que el gran Paz Martínez nos cante una canción que va a inaugurar, estrenar, ahora, que se llama Que sea de amor. Que sea de amor, que sea de amor. Voy a regarle algo. Tiene un subtítulo, Palabras para mi nieto. Apá. Claro. Esta canción la escribí sin querer, de verdad, la escribí sin querer. Salió así para nuestro primer nieto, Tomás. Tenemos tres. Para los tres, para los tres. Para Tomás, para Ryan, para Nicolás, para todos los nietos. Es una canción que me salió, te digo, me la dictaron. De verdad, de verdad. Deseo que tengas una hermosa vida, que seas feliz disfrutando el camino, y que te enamores de causas perdidas. Que seas el viento en tu propio molino, y también deseo que no haya rencores, que nublen tus horas, que empañen tus días. Que no te castiguen mucho, sin sabores. Y si te castigan, te den energía. Y si vas a olvidar, que sea una ofensa. Si vas a implorar, implora en misa. Si vas a mentir, miente piadoso. Si vas a llorar, llora de risa. Si vas a caer, que sea una broma. Si vas a robar, róbate un beso. Si vas a perder, que sea el temor. Y si alguna vez se te ocurre morir, que sea de amor. Que sea de amor. Para todas las nietas y nietos, deseo que tengas puñado de amigos, que ames un perro, que toques el piano. Que no tengas miedo de un desconocido, y que él no te tema si le das la mano. Y que a la injusticia, le muestre los dientes. Y si alguien te hiere, que no deje huellas. Que puedas mirar, a la gente de frente. Que Dios ilumine, por siempre tu estrella. Y si vas a olvidar, que sea una ofensa. Si vas a implorar, implora en misa. Si vas a mentir, miente piadoso. Si vas a llorar, llora de risa. Si vas a caer, que sea una broma. Si vas a robar, róbate un beso. Si vas a perder, que sea el temor. Y si alguna vez se te ocurre morir. Que sea el temor. Que sea el temor. Que sea el temor. Ese es un amor. Ese es un amor. Y si vas a caer, que sea una broma. Si vas a robar, róbate un beso. Si vas a perder, que sea el temor. Y si alguna vez se te ocurre morir. Que sea amor. Que sea amor. Que sea de amor. Que sea, que sea de amor. ¡Qué lindo, papá! ¿Le gustó? Muy lindo. Ese es el sentimiento que decías que todavía no conozco yo, ni ya, ni todavía. Por eso te digo, hay muchos que nos... Nosotros tenemos ese privilegio, los que somos abuelos, sabemos de qué se trata. Por eso él decía que yo. Claro, claro. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Es un amor tremendo. Es un amor de aquellos. Bueno, me voy a despedir de todos, pero antes... No, me voy a despedir de todos y ponerme para ahí arriba. Sí, voy a hacer eso. Sí, me cuesta organizarme a mí. Agradecerles a todos que han venido, que no dejen de ir a ver perdidamente al teatro, que no dejen de comprar el libro del Doctor, que no dejen de verla a Yanni en Lame en las Mañanas y en Mitre, en la radio que está. Y en Twitter la encuentran seguro. No se la quieran cruzar. Y me voy a ir al piano. Vos también vas a venir al piano. Ay, siempre me gustó hacer esto. Que hablen, te lo juro, me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, que labren, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera. No entiendes nada, porque te amo y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos, prohibido nuestro amor. Y que los dos sabemos ser, porque los sueños que vivimos pueden más, que lo que digan todos los demás, prohibido esta pasión. Y que nos van a lapidar, y que peor es no saber retener, por un amor en carne viva, el corazón. Arrancamos. Seguimos con amor pirata. Ay, amor pirata, ¿por qué? Bueno, vamos. Bueno, ¿no? En el mismo tono, en el mismo tono. Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo guiro y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero, en el bar que ya sabemos, y a la misma hora que es él. Somos unas rosas y algún libro, y el poema que hoy te escribo, en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido, ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en mi fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor, frágil y tierno, puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él eres fatal, conmigo buena. Con él eres volcán, conmigo hielo, con él siempre eres más, pero conmigo menos. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida por solo una mirada. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada. Y en cambio yo te ofrezco mi vida, el único que te ama. Con él te vuelves miel, conmigo piedra, con él tu piel es piel, conmigo niebla. Con él eres el mar, conmigo espuma, con él sabes amar, pero conmigo dudas. Con él eres el mar, conmigo piedra, conmigo piedra, conmigo piedra, conmigo piedra, conmigo piedra. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida, por solo una mirada. Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama. Bueno, nos despedimos, un beso grande, grande, grande. Y nos vamos con Piensa en mí. Nos despedimos hasta la semana que viene, si la Pachamama sí lo decía. Y acá nos quedamos cantando con el Paz Martínez para todos ustedes. Chau. Piensa en mí, si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí, si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí.